Vicente López, Rodrigo, contanos qué vehículo estamos probando. Bueno, en esta oportunidad estamos probando un Renault Logan 2, año 2016, 8 válvulas, dado que es un auto de trabajo, es un taxi de Capital Federal, y bueno, en esta oportunidad estamos probando el Turbo EcoBring, la verdad que muy satisfecho, muy contento, he notado grandes cambios en el andar del vehículo, sobre todo. Y contanos, ¿qué pruebas le hicimos al vehículo? Bueno, en esta oportunidad el auto lo estuvimos probando en alta, la reacción realmente es muy eficiente, noto en el tablero que la aguja va más rápida, y en baja, lo hemos probado a bajas revoluciones, tanto doblando en tercera, como íbamos llevándolo en recta a bajas revoluciones en quinta, y la verdad que el auto no cascabillea, no se para, la verdad que tiene una reacción bárbara, y el auto anda más liviano. Y el auto tiene GNC, ¿verdad? Exactamente, tiene equipo de GNC, casi prácticamente de fábrica, y bueno, es un vehículo que es de trabajo, que ya tiene casi 170.000 kilómetros, y la verdad que estoy notando mucho la diferencia con esto, y bueno, la verdad que es súper recomendable. ¿Estás conforme entonces con el equipo? Sí, totalmente, totalmente. ¿Recomendamos Turbo EcoBring? Sí, totalmente, para adelante. Te agradecemos. No, de nada, a ustedes. Turbo EcoBring, ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores. Consultas 02478 45 51 03.